¡Hola cocina! Hoy os traemos una receta de los populares wonton fritos, una delicia culinaria muy común en China, que poco a poco se ha hecho más popular en el occidente. China tiene una enorme diversidad de idiomas y dialectos, y eso contribuye a la diferencia a la hora de denominar a este alimento. En el norte de China se le denomina huentun, en el sur bien rou, y en Hong Kong yuntun. En el resto del mundo se le ha traducido como wonton o wantan. Si quieres saber cómo se hacen, quédate y vamos allá con la receta. Los ingredientes necesarios para 50 huentuns son 250 gramos de carne de cerdo picada Un paquete de masa para huentun 12 gramos de salsa de soja clara 7 gramos de vino blanco Una pizca de caldo de pollo en grano, que si no tienes no pasa nada Una pizca de pimienta blanca Una pizca de jengibre Y 25 gramos de cebolleta o puerro Ahora toca el procedimiento Lo primero que debemos de hacer es cortar la cebolleta en rodajas Y luego picarlo Y luego picarlo Tras un rato, algo así debería de quedar Ahora echamos la cebolleta picada en la carne También echamos la salsa de soja clara Que al ser salada nos ahorramos hecha el sal El vino blanco El caldo de pollo en grano, si lo tienes La pimienta blanca Y por último el jengibre Con la ayuda de una cuchara lo removemos todo muy bien Así quedaría Sacamos la masa de su envoltorio para ahora hacerlo un montón Cogemos una masa Y le ponemos un poco de la mezcla que hicimos Doblamos por la mitad en forma de triángulo Y hacemos una doblez en una esquina Lo último que nos queda es freírlos Si no tienes freidora, echa aceite de girasol a un wok Y déjalo calentar mucho Una vez el aceite caliente Echamos un montón cuidadosamente de uno en uno Vamos retirándolos un montón que hayan cogido un poco de color dorado Para freírlos una segunda vez Y que queden muy crujientes Y ya están acabados Si te ha gustado no te olvides de darle like y suscribirte Y nos vemos en el próximo vídeo No te olvides de darle like y suscribirte